No, no, ya está, tú cómelo y fuera, que en total, tú trágate El puto rey del picante, hijo de puta, aguántate Está a prueba de bombas este cabrón Para cómo comes David, flipa Mira, va por el otro Pero la comió como nada, el cabrón Este parece a California, si empieza a engañarme, no, no sé cuál es A ver, a ver No lo sé, esperamos que no es California A ver Tú para la nada Me cago en Dios, cómo comes picante es el dieta No comes más, no comes más, no sé qué Me cago en Dios Sí, sí, sí Sí, sí, sí